Remo con liga abajo, brazo por brazo. Pueden usar como punto de apoyo una varanda o también un sofá. Aquí el agarre es neutro. Vamos a trabajar con brazos alternados. Hacemos una ligera fricción de ambas rodillas para no perder la técnica del ejercicio. Cuando subimos, exhalamos. Cuando bajamos, inhalamos.